Premios Aurelio Llano Posada Sexta convocatoria, un reconocimiento al desarrollo del sector rural y el bienestar de la población campesina de bajos recursos. La premiación se hará en dos categorías, vida y obra e investigación y desarrollo. Podrán participar todas aquellas personas e instituciones que hayan contribuido en beneficio del sector rural y su población. Premios Aurelio Llano Posada ¡Gracias!